En otros temas, este primero de junio México rompió récord de vacunación anti-COVID al aplicar más de 816 mil dosis. El presidente López Obrador consideró que esta semana podría llegarse al millón de vacunas aplicadas. También señaló que prevé que el sábado termine la aplicación de las primeras dosis para las personas de 50 a 59 años.